Los casos de violencia doméstica que atiende la fuerza pública ya supera los 80 en lo que va de mayo, una situación que preocupa a las autoridades, pues en abril la cifra superó la centena. Y el tema que sí se nos viene cada día es más, son la violencia doméstica. El mes anterior cerró con 122 casos y al día de ayer ya llevamos casi los 83 casos. Es un tema que hay que trabajar mucho en la prevención, mucho en la concientización al ciudadano, a los padres de familias, en las escuelas, en los colegios, en las capacitaciones, en tema de prevención, primordialmente lo que es violencia doméstica. En la fuerza pública están comprometidos en torno a este tipo de hechos y le da la importancia a las situaciones que se viven sin importar la distancia. Y que también hay que darle el tiempo requerido para atender los casos. Así sea tan lejos donde se presente un caso, tenemos que dar el tiempo adecuado y la atención inmediata para prevenir a futuro que no se presente un caso más grave. Los picos más altos de estos casos que atiende el cuerpo policial se centran en la parte central del cantón. Bueno, repartido por todo el cantón, pero donde vemos los incidentes en el sector del distrito centro, Daniel Flores, el sector de Cajón y San Pedro también, pero sí casi en su totalidad en diferentes partes del cantón. Y es que la violencia doméstica que se topan pasa por las distintas modalidades. Es que ahí se presenta de toda índole, ¿verdad? Ya sea la agresión verbal, la agresión psicológica, física. Entonces hay que, lógicamente, es lo que hay que darle prioridad a estos casos. Datos que preocupan y que tienen que llamar la atención de las autoridades y la ciudadanía en el Valle del General.